En tu ausencia estoy perdido, en la espesura de mis dudas, soy la marca que dejó tu quemadura, soy la soledad en mis días sombríos. Un náufrago perdido en los mares de mi locura, sin tu presencia hay mil heridas y trastornos mentales que no tienen cura, tu recuerdo es la droga más pura. En tu ausencia aprendí a mirarte en la luna, a trazar tu dulce rostro, uniendo el brillo de las estrellas. Tu ausencia es la condena a mi cordura, y mi sentencia es vivir sin ella. En mi corazón no queda duda, que la vida sin ti es una pena.